¿Qué quiere decir? Que si dentro de ese periodo de tiempo, esta persona acude a beneficiarse de ciertas cosas que se le da a la comunidad, la persona que está patricionando tiene que pagarle al gobierno por esos bienes. Esta persona se está responsabilizando financiamente por esa persona que está reclamando. Y entonces es algo que es muy bonito, realmente es muy bonito, es muy bueno. En el caso mío particular, yo creo que todos los que estamos aquí somos inmigrantes. Cuando yo llegué aquí a los Estados Unidos, unos amigos de mis padres fueron quienes los reclamaron, quienes se responsabilizaron de que ellos pudieran llegar y que ellos no iban a pedir asistencia pública. Durante un periodo de tiempo. Ese compromiso, si es fallado, si la persona falla ese compromiso, la persona que ha estado como de seguridad, el gobierno le pide que lo recompensen por eso. Así que es una cosita muy buena, es una ventaja de tener esta oportunidad. Y especialmente las nacionalidades de las personas a quienes se le han cedido, que por lo menos por los cubanos, imagino que por los venezolanos y los haitianos, sabemos que están viviendo una realidad política bastante difícil. Para mis hermanos cubanos, yo los entiendo. Pero también tienen que darse cuenta que aquí en los Estados Unidos es una responsabilidad financiera que muchas veces es la diferencia entre que la persona lo quiera hacer y que no pueda hacerlo. Cualquiera puede tener un accidente, por ejemplo, si no tiene seguro, se le lleva al Jackson. Si el Jackson paga por eso, bueno, ya es un cargo que es gubernamental que uno tiene que pagar. Así que es una responsabilidad seria. Lo que se debe hacer es caso a caso. Cada caso es particular, cada situación es distinta. Y por eso que es muy necesario que se acuda a obtener servicios de personas responsables, educadas en la área, con conocimientos de qué es lo que está pasando hoy. En inmigración las cosas no ocurren, no cambian de año a año, o de mes a mes, o de semana a semana. Correcto. En lo que es inmigración casi se cambia de hora a hora. Y entonces tener una persona que esté educada, preparada y disponible para servirnos es una necesidad. No es un lujo ni es algo que uno tiene que hacer porque no es necesario y yo lo puedo hacer. Sí, lo puedes hacer. Pero hasta qué punto el sacrificio ese de llegar aquí y que te devuelvan a una realidad a la cual tú miraste la espalda. Eso es un desengaño muy grande y es algo que uno debería hacer especialmente ya cuando están llegando a la línea final, educadamente y calculadamente con personas que lo puedan hacer. Yo no solo soy abogado, pero yo también soy notario de aquellas personas que he casado a personas. Pero lo que dijo Jovárez al principio, aunque mis ceremonias son muy bonitas y me ponen todo tipo de cuello romano. No, mentira, yo no me pongo cuello romano. Es verdad, un notario aquí en los Estados Unidos no es el equivalente a un notario en países latinoamericanos, que es el equivalente a un juez. Un notario es una persona que está educada en una cosa, en verificar la realidad o verificar la identidad de una persona. Eso es lo único. Eso es lo único. Y consecuente hay notarios que tienen habilidad y que pueden dar otros servicios, pero cuando uno está haciendo una determinación de esta manera, muchas veces, y no es porque quiero, yo conozco muchos notarios que hacen inmigración, que son muy buenos, pero lo barato es barato. Y lo barato se puede hacer muy caro bajo las circunstancias. Pero una cosa es que sea notario y otra cosa es que llene documentos de inmigración, porque cuando tú llenas un documento de inmigración, y ese es el problema que le está pasando no solo al cubano, al venezolano y le pasa también al nicaragüense, que usan la misma plataforma que la usaron con otra persona y el mismo caso de Juan de Asilo, el mismo caso de Juan de Asilo, es el mismo que tiene Lázaro y es el mismo que tiene todo el mundo. Entonces, cuando llega a inmigración, eso saben que no es correcto, que no es legal. Es una plantilla. Es una plantilla que ellos tienen. Pero, no obstante, no se le puede, y eso que dice el abogado, yo ratifico que el notario sí tiene el derecho a casar y a dar su ceremonia y todo como es correcto, pero hay momentos donde tú vas a una parte legal que es tu futuro y que no te lo llenen bien. Y que vengan los documentos de para atrás. Correcto, y abogado, también recalcar que, por ejemplo, la persona que está haciendo con un notario un proceso, por ejemplo, un asilo, ellos mismos están firmando su asilo. O sea, no tiene un representante legal. No lo tiene. No tiene alguien que lo pueda respaldar. Este es el ejemplo. Si ustedes están llenando las formas de Lincoln Tax, ustedes quieren ser representados por los abogados de Trump o quieren ser representados por alguien en la esquina que no solo echa gasolina, pero también hacen los impuestos. Bueno, es posible que ustedes, si escogen así, paguen mucho más de impuestos. Y esto no es un dicho político. Es actualmente la veracidad de estos abogados estudian no solo su profesión, pero estudian cómo beneficiar a sus clientes. Sea el presidente o sea una persona que está echando gasolina, el profesional tiene la labor y el conocimiento para poderlo hacer. Y entonces, uno lo puede hacer, de eso no hay duda. Y un notario puede llenar documentos, de eso no hay duda. Pero la cuestión que uno tiene que hacer es, el gasto, el sacrificio y el dolor que uno ha pasado para estar en tierra firme, uno lo va a dejar ir por tener algo barato. Esa es la cuestión. Si la respuesta es sí, entonces han hecho la decisión. Si la respuesta es no, entonces tienen que buscar algo más. Y esto no es para tratar de defamar a notarios que hacen muchos de ellos un trabajo muy bueno y espectacular. Eso no es de quitarle ese valor. Pero hay personas que están instruidos por años y años y años y años, no solo de estudio, pero de práctica, y que los representan a uno en la corte si es necesario. Y esos son abogados que están preparados para hacer la inmigración. Y eso es súper importante para la meta que uno está buscando. Así es. Y sobre todo, como lo dice Giovanni, si invertiste 10 mil, 15 mil en llegar acá. Dejaste familia, dejaste todo. Y de repente, por no llenar un documento correctamente, perdiste. Y a lo mejor, en un momento determinado, te vas a hacer residente o te vas a dar en los papeles. Pero en vez de demorarte dos años o tres años, te vas a demorar ocho, te vas a demorar nueve, por no querer hacer una inversión corta. Les voy a dar un ejemplo. Mi práctica no generalmente es de inmigración. Yo sí hago algunas situaciones en particular, especialmente aquellas personas que están tratando de invertir y venir a los Estados Unidos por ese método. Recientemente, en particular, a los cubanos, esto es algo que surgió y que muchas pocas personas lo saben. Y eso es que la Corte Suprema hizo una determinación de que lo que significa la palabra parrón. Si ustedes son inmigrantes y si han sido, si han tenido la experiencia con ICE, ustedes saben que si a uno lo dejan, a un cubano en particular, en parol, tiene ciertos derechos. Si no está en parol, no está en ciertos derechos. La Corte Suprema recientemente hizo un dictamen, una determinación en referencia a eso. Ustedes no quisieran tener una persona que supiera de la existencia de ese dictamen, de cómo maniobrar ese dictamen y cómo desacarle el fruto a su beneficio por ese dictamen. Eso es lo que uno debería querer. Y aún les quiero decir que esto no es un anuncio pagado y yo no trabajo directamente de ninguna manera con la abogada Noelia, aunque la conozco y me cae súper bien. 786-300-8117 Bueno, y continuando, Tina, con el tema del emprendimiento. Muchas personas llegan como ahora y tienen su negocio.